¿Qué es el Departamento Académico? Desde el Departamento Académico vamos a afrontar el nuevo curso con mucha ilusión y, por supuesto, con muchas medidas preventivas de contagio del COVID-19. Hemos desarrollado un protocolo junto con la empresa Quirón Prevención que nos ha ayudado a hacer todas estas medidas propias de prevención. Estas medidas destacarían el uso continuado de las mascarillas, el distanciamiento entre los alumnos y esto nos lleva a una reubicación de alumnos y de aulas. Y, por supuesto, otras medidas de limpieza, de desinfección, de no uso de fuentes de agua. Estas medidas tanto activas como pasivas que vayan a asegurar la salud de todos, de profesores y de alumnos. Vamos a intentar que el servicio sea prácticamente el mismo, con las diferencias obvias. Siempre vamos a seguir con el servicio telefónico, estamos turnándonos de manera presencial en el despacho y teletrabajando también en parte. Vamos a intentar que los alumnos tengan todos los servicios que han tenido los alumnos que no vivieron esta etapa COVID-19. Por lo tanto, en EUDE, en este primer día, queremos acoger a todos nuestros estudiantes de la mejor forma posible, trasladarle que en EUDE van a estar seguros, que en España van a estar seguros y que todos tenemos que colaborar con ello. Todos los procesos que implantemos, todo lo que recomendemos a nuestros alumnos, no solo en el ámbito laboral, sino a todos los niveles, sea cumpliendo con la normativa de seguridad, porque sin esto no vamos a conseguir nada. Tengo muchas expectativas, después de esta charla que impresiona incluso. Bueno, como comenté anteriormente, crecer personalmente, aprender a vivir sola, aprender a manejarme sola y, bueno, aprovechar también el máster para poder crear mi propia empresa. Tenía muchas ganas de continuar mi carrera profesional. Yo estudié Derecho en Sevilla y tenía ganas de compaginar el Derecho con el mundo de la empresa y además el marketing, que creo que hoy en día es algo que está en nuestra vida. Me ha encantado porque también he puesto cara a los que van a ser a lo mejor mis futuros profesores o incluso los que me van a ayudar un poco a la hora de forzar ese camino hacia mi proyecto profesional.